Traer un bebé sano a este mundo, esta es la ilusión de cualquier padre, pero también ahora de IBI Almería. Gracias al test TCG, que ofrece en exclusiva IBI Almería, se puede medir la compatibilidad genética entre las parejas que desean tener un hijo. En la actualidad, uno de cada 100 recién nacidos presenta alguna enfermedad genética. Mediante el test de compatibilidad genética, se pueden detectar hasta 600 enfermedades y prevenir su transmisión de padres a hijos. Todos y cada uno de nosotros somos portadores de enfermedades genéticas. Enfermedades que no nos afectan, pero que sí que podrían afectar a nuestros hijos si el otro miembro de la pareja es portador de la misma enfermedad. Actualmente, uno de cada 100 niños va a presentar una enfermedad genética. Enfermedades que podrían evitarse con tan solo realizar un análisis de sangre a cada miembro de la pareja. En IBI Almería, realizamos el test de compatibilidad genético a todos y cada uno de los donantes, tanto de óvulos como de espermatozoides, antes de iniciar el procedimiento. Lo que está convirtiendo a estas técnicas prácticamente en un seguro genético para aquellos pacientes que van a tener que realizar un tratamiento de donación. Pero este test no solo es adecuado para parejas que tengan dudas sobre su carga genética o quieran asegurarse el nacimiento de un bebé sano. El test de G también es un seguro genético en los casos en los que se debe recurrir a un donante de gametos tanto femeninos como masculinos. IBI Almería es el único centro que realiza por defecto este test al esperma y ovacitos donados antes de ser transferidos a sus receptores. Esto supone una garantía más de los procesos realizados con donante. IBI Almería, donde nace la vida.